qué tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a otro vídeo aquí del canal vamos a empezar con la información este vídeo va a ser también algo cortito así que bueno mucha gente me ha preguntado que cuando llegan los cps dobles aquí les voy a pasar la fecha exacta compañeros y bueno tenemos esta imagen de estas páginas de filtraciones pero esto ya es otro nivel esto es la hostia los cps dobles mis compañeros se vienen para el día 5 de este mes de hecho pues ya saben va a haber 8.000 8.000 cps dobles que vienen siendo 16.000 y también la cantidad de 5.000 cps que van a ser en total 10.000 cps ya con los cps dobles pero bueno también mencionarles lo de la tienda tenemos la tienda de lion shop y todo va a estar a mitad de precio vamos a tener a mitad de precio los cps dobles para que se vengan a la tiendita les dejo el link abajo del grupo de whatsapp ya somos 800 personas así que somos demasiados no hay estafa y bueno otra cosa muy importante es que aquí abajo vemos la fecha oficial de los cps dobles que es el 5 de julio vtc aquí estamos viendo exactamente el día en que se vienen los cps dobles mis panillas y pues bueno ahí tenemos la información ya saben en la tienda de lion shop tenemos los cps este a mitad de precio para que se vayan va a estar bastante chingón así que bueno ya sabemos la información de los cps dobles ya tenemos aquí la fecha se las acabo de pasar se vienen con todo aquí tenemos armas unas armas legendaris otra cosita muy importante mis compañeros es que se viene también para mañana la mítica la nueva mítica déjenme les paso aquí el tráiler está bien haciendo la nueva mítica mis panillas está bien haciendo la nueva arma de la temporada que se viene para mañana o se viene para el viernes a las 6 pm hora de méxico aquí le estamos checando la neta el diseño se ve muy bien la neta se ve bien se ve que está interesante está buena tiene diseño bastante bien ahí la estamos checando ahí la estamos viendo ya saben se vienen los cps dobles para que la consiga el más facilito ahí checamos como recarga todo el pedo y vemos la animación la animación cuando los mata no está tan chida pero ya saben que es una mítica y va a ser la nueva meta de la temporada 6 ahí tenemos el vídeo amigos y tenemos la nueva mítica que sale para mañana ya les dije la fecha también tenemos los cps dobles tenemos información suculenta y sabrosona y bueno ya para finalizar compañeros pues les tengo cinco giros de forma gratuita de esta mítica para que participen solamente pongan abajo yo participo y automáticamente se toma el comentario para un sorteo que va a ser para el fin de semana así que participen cinco giros de forma gratuita para ustedes mis compañeritos y pues bueno yo me despido ya saben que yo soy el chaca hasta la vista celulava nos vemos adiós